¡Suscríbete al canal! Para la Ciencia y Tecnología, que es un ministerio nuevo, este espacio es muy valioso. Hablamos un poco de lo que es este proyecto de invernáculos en Tierra del Fuego. ¿Cómo se está desarrollando? ¿Qué es un invernáculo? Para comenzar a introducirnos en el tema. Bueno, es una buena pregunta porque generalmente nosotros tendemos a naturalizar lo que es un invernáculo y en realidad es una estructura, generalmente en Tierra del Fuego se hace de madera y de nylon y esta es una estructura bastante precaria porque no resiste como las inclemencias del clima. Generalmente en invierno sacan el nylon para que el peso de la nieve, sobre todo acá, no la rompa y se pueda ser reutilizada en la próxima temporada. Las más, digamos, aquellas de invernáculos como más empoderados tienen lo que son unas chapas que nosotros lo mencionamos así, pero son transparentes, que tienen mayor predisposición para este clima, dejan pasar la luz. Y en este caso nosotros desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología estamos trabajando con unos prototipos, además acompañados, voy a mencionar a nuestros co-equipers en esto, que además son fantásticos y trabajan con nosotros co-a-co de un montón de otros proyectos. El INTA, institución que acompaña a la provincia en un montón de proyectos. El Ministerio de Agricultura, Banaria y Pesca, donde yo tengo compañeros y amigos del otro lado, estuve no hace mucho tiempo desde el lugar. Y bueno, estamos con la Secretaría de Desarrollo de Derechos Humanos, perdón, que ellos han venido también con la necesidad de poder llevar a cabo algún prototipo diferente a los que estaban en el territorio. Y entonces con todo este equipo, más el equipo del Ministerio, hemos trabajado en generar un nuevo prototipo que tuviera energías alternativas. En este caso estamos hablando de energía fotovoltaica y algunos podrán preguntarse, bueno, ¿qué es esto? Son los paneles solares. Muy interesante. Exactamente, sí, no se utiliza en nuestro territorio. Y bueno, queremos aprovechar esta oportunidad para poder generar prototipos que tengan este tipo de energía y además que tengan la ventilación automática. Esto no se utiliza, la ventilación actualmente la realizan los productores de manera manual. Así que también queremos introducir esa innovación. Y por supuesto, el riego va a ser por goteo, vamos a generar plantines y que van a tener la luz para que puedan crecer de una manera mucho anterior a lo que se está desarrollando en este momento. Porque la temporada, los productores, ya estamos viendo imágenes de ese día de nuestra reunión. La temporada arranca en septiembre aproximadamente y termina dependiendo de cómo esté el clima. En septiembre desarrollando los plantines y dependiendo de cómo esté el clima llega marzo, abril, como mucho. Estamos diciendo, bueno, no hay grandes heladas ni nevadas y bueno, como muy extensivo puede llegar hasta ahí. Es raras veces. Pero con este tipo de prototipos nosotros podríamos alcanzar un mayor tiempo de producción que va a ir de uno a dos meses. Y bueno, queremos corroborar esto en territorio. Nuestra hipótesis de trabajo que es esta, que podríamos incrementar a través de la tecnología y la innovación, la producción. Es muy interesante el proyecto, cómo lo vienen desarrollando. Bueno, obviamente... Ah, mira, ahí estoy viendo las imágenes. Me he estado olvidando de nuestro otro co-equiper. Si no, me van a matar. Nombrelo. UTN, por favor. Ahí estaba viendo el secretario de Ciencia y Tecnología, Abraham. Hay imágenes que lo tenemos ahí, con quien trabajamos habitualmente. Así que sí, ellos también forman parte de nuestro equipo. Bien, hablábamos de lo importante que es para los productores este proyecto. ¿A cuánto asciende la inversión para construir estos invernáculos en la provincia? Después te voy a preguntar lugares y demás. Pero primero hablemos de inversión. Es una inversión total de un poquito más de 2 millones. Sí. 2 millones de pesos que nosotros gestionamos hasta ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, a través de las líneas MINCIT que nosotros disponemos. Y bueno, con todo este equipo que estamos viendo en este momento. Y lo que nosotros vamos a hacer es desarrollar prototipos en las 3 ciudades. 3 en la ciudad de Río Grande, Tolvín y Ushuaia. En este momento nos encontramos eligiendo quiénes serán estos productores que tendrán el perfil para llevar adelante estos prototipos. Porque también requiere de una presencia en el lugar de la producción, un compromiso por parte de este productor, porque si no nosotros no vamos a poder corroborar nuestra hipótesis de trabajo. Claro. Para poder después avanzar, ¿no? Avanzar si nosotros a través de la innovación logramos mejorar la producción, el tiempo de producción, entonces lo próximo que queremos hacer luego de desarrollar este proyecto es avanzar en líneas de crédito que faciliten a estos productores que estos prototipos sean económicos y lleguen a todos, ¿no? Porque ese es el fin último, más allá. Y esto excede a este proyecto específico, pero es un poco la línea de nuestro Ministerio, lo que nosotros queremos llegar. Es muy interesante lo que estás planteando y los productores los van a seleccionar ustedes de acuerdo a este perfil que estás mencionando. Exactamente. Siendo equitativos, ¿no? Lo más equitativo dentro del territorio. Nosotros sabemos bien que hoy en Ushuaia están como más atomizados, uno los puede encontrar la mayoría de ellos en Andorra, pero no así, por ejemplo, en Tolwin o en Río Grande. Hay como lugares bien diferenciados donde se lleva adelante la producción y queremos ser equitativos en el territorio. Claro, con todos los productores de la provincia. Exactamente. Y además tenemos un pedido del INTA que le gustaría llevar adelante uno de estos prototipos acá en Ushuaia. Después tenemos que ver a dónde lo vamos a colocar. Eso es lo que te iba a consultar, porque el invernadero tiene una estructura, como bien lo he destacado, tiene que estar en un lugar específico, hay que tener en cuenta el aspecto del clima y demás. Exactamente. Para eso van a estar los técnicos nuestros, porque tenemos un equipo importante, no solamente del Ministerio, sino además del INTA, que tienen ya una trayectoria importante realizando distintos prototipos, probando, y el AUTN que también le va a poner sus profesionales al servicio de este proyecto. Y sí, al momento de la colocación se van a tener en cuenta, bueno, qué disposición de lugar hay, si en ese lugar hay sol, cómo da el viento, un montón de cuestiones que hay, la humedad, un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de la colocación. Así que sí, por supuesto, tenemos ahí un equipo importante. Y además, no solamente es el prototipo, sino que esto va a ir acompañado de capacitaciones, que son súper importantes. Las capacitaciones para poder, primero, llevar adelante un nuevo prototipo que no existe, y luego otras, poder llegar adelante algunas de las producciones que hoy tampoco los productores están acostumbrados a hacer. Bien, entonces, en eso, y por otro lado, llevar a los colegios, a nuevas personas interesadas en producir, poder llevar a estos lugares, darle a conocer, hacer cursos en ese momento, enseñar cómo se hace, cómo se monta un vernáculo, bueno, distintos conocimientos. Es bastante ambicioso el proyecto, realmente. Sí, pero bueno. Y muy interesante. Sí, 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 pero posible, posible. Y me parece que los, sobre todo porque yo represento a un organismo donde trabajamos en alianza permanente con los organismos que producen el conocimiento. Si el conocimiento no está al servicio de la gente, entonces no tiene ningún sentido. No puede estar desconectado los lugares del conocimiento con la sociedad. Tiene que haber un nexo. Y este es un poco el objetivo de este ministerio, el que nos demandó nuestra gobernadora. Así que, bueno, cumpliendo con ese rol. Bien, la última pregunta, Patri, tiene que ver en este caso con los puestos de trabajo que se van a generar. Después, no teniendo en cuenta que después de este invernáculo los productores van a poder producir, valga la redundancia, pero esto tiene que ver con un poco materia prima autóctona del lugar que se va a poder vender. Esto es un circuito importante que uno no lo piensa al inicio, pero después de haciendo toda esta cadena de trabajo se logra. Sí, no queremos dejarlo a los productores solos. Va a haber un seguimiento, como mencionaba recién, a través de las capacitaciones. Y la otra pata es la comercialización, claramente. Vamos a estar ahí para poder acompañar ese proceso y para poder ver vetas comerciales a donde se pueda colocar este material. De todos modos, te voy adelantando que, como digo siempre, nuestros productores producen solamente el 1% de lo que nosotros consumimos. Entonces, lugar para poder colocar estas mercaderías lo hay. Sobre todo cuando hablamos con lo que es la cámara hotelera, ellos están como muy ávidos de poder recibir este tipo de mercadería fresca, local. El año pasado, un par de meses atrás, creo que fue a fin del año pasado, que realizamos una reunión acá en Ushuaia con todos los productores locales. Vinieron de Andorra muchos productores. Y hicimos la conexión con la cámara hotelera. Y ellos, nada, fue como una especie de ronda de negocio. Mostraron lo que tenían y hubo mucho intercambio. Y había, aparte pasaban cosas como bastante, que llamaban bastante la atención. Nos conocemos, nos tenemos vistos, pero no sabíamos a qué nos dedicábamos cada uno. Eso pasó bastante, de ver como cada uno de ellos decía, no sabía que vendías esto. Y entonces, a veces esas conexiones, producir esas rondas de negocio, de acercamiento, que me parece que la función del Estado es esa, sirve y vale la pena. Y funciona. Bueno, te agradecemos muchísimo el aporte, Patricia, por supuesto. ¿Con qué nos vas a estar deleitando, hablando de ciencia y tecnología, para el próximo viernes? ¿Ya tenemos algo preparado o lo dejamos ahí como sorpresa? Factor sorpresa. Mirá, para la semana que viene vamos a trabajar lo que tiene que ver con el empoderamiento de nuestro laboratorio ambiental. La provincia dispone de uno de estos. Lo maneja el Ministerio de Agricultura, Ganar y Pesca. Desde nuestro ministerio generamos un proyecto, conjuntamente con ellos, de un millón de pesos para poder empoderar ese laboratorio, que tiene una función social y, diría, comercial muy importante, porque garantiza, entre otras cosas, que la gente pueda comer moluscos que sean aptos para la salud humana. Exactamente. Así que no es menos. Es un valor realmente importantísimo. Sí. Así que, bueno, la semana que viene contamos un poco más. Muy bien, gracias, Patricia. Gracias a ustedes. Momento de una breve pausa para TVP Noticias. Vamos a destacar en el próximo bloque, tendremos más información. Recuerde que estamos con Agenda Cultural, Espectáculos, por supuesto. No vamos a perdernos todo lo que se viene en materia precisamente de organizar las actividades para el fin de semana. Todo eso y mucho más en el próximo bloque. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.